y me estaba pegando uno en las costillas cuando pasó eso de los policías que me dijeron que no dijera nada yo tiré mi celular por la ventana por lo mismo que tengo la información los videos donde ellos han estado haciendo, bueno los del ayuntamiento más que nada ese tipo de cosas que ellos me violentaran de manera de que me pidieran que yo hiciera que les mostrara eso, eliminar esa información ¿cuantos compañeros han sufrido esto? detención no estoy seguro pero que les han quitado los malabares alrededor de 5 o 6 ¿te amenazaron en el trayecto que te llevaron a Rumanos? ¿te dijeron, te intimidaron? ¿algún comentario que te hicieron? no, y siento que es por lo mismo que me cambiaron de unidad en el momento en el que me cambiaron de unidad frente a la avenida 5 Oriente y Boulevard 5 de Mayo yo sentí la seguridad que estaba con la policía porque yo veía que ellos no actuaban como tales o sea, actuaban con violencia y ellos no, ellos llegaron y me dijeron yo estoy completamente en contra de que te hagan este tipo de cosas yo, o sea, me gusta el malabar, así me dijo el policía y en ese momento yo entendí que él no me iba a hacer nada malo y ya me llevaron a un lugar a hacerme dictamen y hacerlo correspondiente ¿ustedes les dijeron que tenían que pagar en algún momento determinado? ¿pagan o no pagan? ¿o fue arbitraria la detención? pues por la falta administrativa o la detención este, se dijo que yo tenía que pagar alrededor de ocho mil sesenta pesos ocho mil sesenta y cinco pesos los cuales pues yo no los tengo y este, después me habían comentado que no me iban a quitar nada de mis cosas, ¿no? mis juguetes, mi ropa, todo y al salir ya no me quisieron dar los juguetes y me dijeron que los tenían en la avenida Cuatro Norte, número 602 ¿cuándo me hace?